En el tema de la prensa francesa, te recomiendo, es más o menos de 3 a 5 minutos. Para tuestes que son muy oscuros, pues de 3 a 4 minutos. Si tienes tuestes claros, puede ser de 5 a 7 minutos. Una vez que pases este tiempo, bajas el émbolo y trata de tomártelo pronto para que no se siga extrayendo. En el tema de la prensa francesa es un poquito diferente porque el bagazo, el café queda hasta abajo. Entonces, pues la extracción ya no sigue tanto porque al final, pues todos los líquidos que están calientes tienden a subir por el tema físico. No quiero hablar mucho de eso porque no me quiero equivocar. Pero según recuerdo en la escuela, como hay una diferencia de densidades por temperatura, pues todo lo que está caliente pues tiende a subir. Entonces, como el café, el bagazo se queda hasta abajo y el agua caliente está arriba, como quien dice, la extracción ya se detiene un poquito. Entonces, si te lo tomas en un lapso de una o dos horas, no pasa nada. Pero si deja la prensa francesa preparada y con el bagazo de café y la dejas 3, 4, 5, 6, 7 horas, pues al final el sabor ya va a empezar a ser desagradable también. Entonces, si tienes manera de hacer el café en prensa francesa y luego vaciarle un termo, pues es mucho mejor para que detenga la extracción.